¡Ahí viene la ola! ¡Ahí va la ola! ¡Ahí va la ola! ¡Ahí va la ola! ¡Ahí va la ola! Así se vive Xcarea de noche. ¡Vengan eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya va a empezar! ¡Ya va a empezar este espectáculo! ¡Ahí va a empezar! Muchos de ustedes si son mexicanos ya sabrán de qué les estoy hablando. Pues ya estamos listos para entrar, así es que a ver qué nos depara allá adentro este maravilloso día aquí del Janal Pichán y de Día de Muertos. Si vives o viajas a México entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, te puedo decir sin falla que es uno de los mejores meses del año para estar en este hermoso país. Ya que en varias partes de la república se celebra el Día de Muertos, el Día de los Santos Difuntos o como le llamamos en la península el tradicional Janal Pichán. En cada región la tradición varía levemente, pero el significado básicamente es el mismo. Honrar y recordar a aquellos que pasaron a otra vida y además hacerles una ofrenda para que coman y beban en su camino de regreso al inframundo o incluso hacia un nuevo renacer en el Mictlán. Si de casualidad en estas épocas andas en Quintana Roo, hay una opción que lo tiene absolutamente todo y que no te puedes perder. Es el Festival de Vida y Muerte en el Parque de Ixcaret, parque que se encuentra al final de Playa del Carmen viniendo de Cancún. Aquí podrás experimentar el Día de Muertos de muchas formas en un solo lugar. Hay muchas obras de teatro traídas de diversos lugares de la república, danza regional, títeres para los niños, música representativa de la región, todo esto combinado con la temática de Día de Muertos. Los precios varían mucho si eres extranjero o vienes de paseo, pero si eres quintanarroense y muestras tu credencial de lector, siempre tendrás un precio especial. Te dejo abajo el link del parque para que cheques tú mismo los costos y paquetes. Estamos en una explanada aquí justamente en Ixcaret y una de las cosas tradicionales que se puede hacer es comer la comida tradicional del Hanal Pishan. Así es que de ese lado justamente podemos ver los puestecitos que hay de comida. Entonces hay tortitas, hay churros, hay chocolate y hay muchas otras cosas interesantes. Así es que vamos a dar un pequeño recorrido para ver justamente qué es lo que venden aquí. ¡Vengan! Este año fue bastante especial, ya que se celebra el quinceavo aniversario del Festival de Vida y Muerte y el estado invitado fue justamente Quintana Roo. Así que la explanada se llenó de artesanos de la región, fotos y pinturas de artistas locales y, por supuesto, mucha comida yucateca como el mugbipollo, mejor conocido como pib. Había tamales de chaya y no podía faltar el tradicional pan de muerto con un delicioso chocolatito. Sin embargo, Xcaret tiene una variedad de restaurantes variopintos dentro del complejo para satisfacer hasta a un vegetariano como su servilleta. Vamos a entrar al restaurante a ver qué delicias nos tienen. Espero que haya algo vegetariano para aquí su servilleta. Y si no, pues ya no comí. Uy, llegamos a un lugar muy especial. No me lo van a creer, pero ya me hizo hambrita. Y aquí están los kibis. Aquí están los kibis. Miren nada más. Y además, heladitos de Leona Vicario. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Leona, que fui hace poquito. No, no, no. Los helados son una maravilla. Son una maravilla. Te los venden y también te venden unas semillas de calabaza que están deliciosas, creo, no sé. Pero están riquísimas. Así es que vayan a Leona Vicario y pregunten por los helados, que son una maravilla. El festival tiene una duración del 30 de octubre al 4 de noviembre. Comienza de las 4 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Mi recomendación es llegar una hora antes para que te estaciones, canjes tu acceso y entres exactito y sin carrerearte para ver la primera función. Este es un evento para los que quieren celebrar un día de muertos integral. Me refiero a que, pues si te gusta la cultura, el arte, los bailes prehispánicos y no tienes ningún inconveniente en caminar un chorro, entonces tienes que venir tú mismo o tú misma a comprobar esta maravillosa y colorida experiencia que tiene actividades para absolutamente toda la familia. Estoy seguro que se van a llevar una gran sorpresa porque estos amigos de Xcaret no escatiman en nada para que te la pases genial. Y como broche de oro, siempre hay un espectáculo o un artista invitado de lujo para cerrar la noche. Esta vez tuvimos el agrado de ver al artista activo más longevo de México. Me refiero al señor Ignacio López Tarso con sus 96 años de carrera artística en su obra recital Macario. Y si todo esto no te ha convencido, imagínate que los que estuvimos allí presentes pudimos contemplar el juego de pelota tal y como lo hacían los antiguos mayas, haciendo del Festival de Vida y Muerte un cierre todavía más espectacular. Remata, la tiene, es suya, de pechito, uf, 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 uf pone. Y ahora dice... ¡Gol de los buenos! Amigos, estamos en este momento en un lugar que no te puedes perder si vienes a Xcaret y sobre todo si vienes en estos días de Hanal Pichán, Día de Muertos y todo este rollo. Estamos en los altares. Estos son los altares representativos de varios lugares de Quintana Roo y también de lugares aledaños o de personas que trabajan aquí justamente en el parque, pero en diferentes parques como Explore, como Savage, etc. Así es que vamos a darle una vuelta a este tradicional lugar y miren la maravilla de cosas que hacen estas personas. Miren nada más, no sé cuánto tiempo se tardarían en hacer esta pirámide. Esto es una pirámide prácticamente, miren eso, el detalle que hay ahí abajo, las velitas, todo, todo, todo está perfectamente bien hecho. Aquí tenemos a esta chica tan bella llamada Consuelo que nos va a decir qué significa más o menos todo este rollo del altar para que las personas que vengan aquí a Xcaret sepan. Bueno, tenemos primeramente las flores que son el sol y que alumbran a las ánimas a venir aquí. Las velas es la luz que también sirven para alumbrar. Está el agua porque vienen sedientas y entonces se les pone agua. Se les pone también este papel. Chupirul también se les pone. Veo que también hay chupirul. Esto es para quienes les gustaba y creo que a muchos les gusta. Yo me incluyo en ellos. Y este, el papel picado que significa el viento. Son los elementos que tenemos. Las flores en la tierra. Y además el atuendo es originario de Quintana Roo. No, es del estado de Veracruz. Estamos representando al estado de Veracruz. Nos tocó en esta ocasión representar al estado de Veracruz. Este, por ser la ocasión del día de los muertos, es negro. No es blanco, como estamos acostumbrados. Este, por ser esta ocasión, es de este color. Negro. Quedó hermosísimo. Felicidades. Gracias a ustedes y hasta luego. Bonito. Que les vaya bien. Como pueden ver, voy como en una especie de, pues, caracol bajando a un foro que se llama el foro La Isla y va a haber una, una obra de teatro pero de títeres. Entonces va a estar muy interesante. Ayer vi dos y la es que estuvieron geniales. A ver, vamos a ver qué tal, qué tal está esta. Les recomiendo de sobremanera llevar una botella de agua, irse con ropa súper cómoda, bajar la aplicación de Xcaret y si está dentro de tus posibilidades, ir al menos dos días seguidos para disfrutar lo más importante. Porque créanme que en un día no es suficiente recorrer todo y muchas veces tendrás que escoger entre decenas de magníficos shows y si no tienes la aplicación será muy complicado elegir o llegar a tiempo a cada lugar, ya que el parque es sumamente extenso. ¿Qué les puedo decir? Esta es una experiencia que califico 100 de 100. Son de esos eventos que tienes que vivir en carne propia al menos una vez en tu vida para descubrir lo magníficos que son todos los arreglos del día de muerto que hacen ahí, disfrutar los murales y por supuesto una organización impecable con toda la actitud de la gente de Xcaret y los voluntarios que hacen posible todo el evento. En este momento estoy en un enigmático lugar que es el puente de las velas y bueno pues está abierto durante todo el año pero realmente las velas solamente están prendidas en los días de muerto o en algunas noches especiales y la verdad es que se ve muy padre. Este es un lugar de que te tienes que sacar una foto sí o sí, se alcanza a ver al fondo, miren nada más, las fotografías y todo que se está sacando la gente y se ve muy bonito, la verdad es que es un puente muy muy padre hecho con pues piedra y sobre todas las cosas la arquitectura que tiene aquí en Xcaret que siempre va ad hoc con la naturaleza, así es que no se pierdan estar o pasar por el puente del amor, así le digo yo. Qué maravilloso de verdad es el día de muertos en México, es una cosa impresionante como tenemos una cultura hacia la muerte llena de varias tradiciones como es el pan de muerto, la comida, la música, pero más allá de eso la verdad es que la manera en la que la vemos, completamente diferente, llena de fiesta, yo creo que en ningún país se ve de esa manera tan colorida y tan llena de fiesta como pasa aquí en nuestro México querido y en nuestro México antiguo, como lo celebraban los antiguos mayas, con esa música prehispánica y con todas esas cosas maravillosas que sucedían con las ofrendas, con los altares y toda la simbología que tenía el altar para llegar al inframundo, pero lo más interesante es que ahorita que estoy aquí viendo las obras, todas tienen chistes, todas tienen algo bonito que mostrarte y que de alguna manera no es lúgubre, no es oscuro, sino que más bien es un paseo, ¿no? como si fueras al inframundo en un paseo con los alebrijes, con los diablitos y te encontraras con muchas cosas maravillosas en lugar de estar en un mar de lágrimas, los que lloran son los que se quedan aquí en la tierra, pero realmente morir es dormir y por un sueño dicen por ahí sufrir, pero yo creo que más bien es como entrar a otro tipo de vida, encontrar algo más grande, por eso es que cuando le dicen a alguien que ya falleció, él ya está en otro lugar mejor, creo que nosotros los mexicanos definitivamente sabemos gracias a nuestra cultura y nuestra tradición, que la muerte no es lo último, sino al contrario, es tan solo el principio de algo mejor. Sin exagerar, créanme que lo que vives en el Festival de Vida y Muerte te lo vas a llevar por muchas décadas como una de las máximas experiencias que has vivido en toda tu vida, algo de valor que se quedará en tu corazón, hasta que cuelgues los tenis, te lleve la huesuda, chupes faros, te cargue pifas, tal como decimos aquí en México. Muchísimas gracias por ver este video, recuerda dejar tu poderoso like, compartir con tus amistades y suscribirte al canal si te gustó lo que viste aquí, no olvides activar la campanita, yo soy Inés, que la Omnipresencia, la Omnipotencia y la Omnisciencia estén siempre con ustedes aquí y en el más allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Chequen el aplauso de la gente! ¡Chequen el aplauso! ¡Ahí nos vemos, Macario! Bueno, pues así termina la obra de Macario y así nos retiramos de Xcaret un día más. Impresionante, ¿verdad? El aplauso de la gente. 96 años, ya quisiera yo a esa edad llegar así con tanta vitalidad para hacer esto, caray. ¡Wow! Impresionante. Chéquense qué chido tiene aquí Xcaret este rollo, para que no le tosas al que está atrás. Miren nada más, chéquen. Tu protección en tu misma sillita, qué óvole. Vientos por los protocolos de seguridad de Xcaret. Chidos. Miren nada más. ¡Gracias!